Gracias Sandra, así que con todas estas referencias, ¿qué puede pasar esta semana? No, José Luis Caban, analista independiente, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por dónde van a ir las bolsas? Bien, si le parece bien empezamos por el SP500. Es indudable, todos lo sabemos, que el nivel de sobrecompra es espectacular. Los gestores activos de fondos norteamericanos tienen los niveles de optimismo, son los más altos desde marzo del 2011. Si tenemos en cuenta el ratio put-call y lo ponemos en base semanal, observamos que el optimismo es la nota dominante. Y si tenemos en cuenta ya los gestores alemanes, también se ha incrementado notablemente, aunque menos que los americanos, el sentimiento alcista de los gestores alemanes. Si tenemos en cuenta todos estos hechos, debemos concluir que lo más probable es que se produzca una corrección. Sin embargo, no es así. Hemos visto como el SP500 se ha mantenido por encima, cada día prácticamente ha marcado un cambio por encima del mínimo del día anterior, y yo voy a tomar como referencia el 1496. Mientras el SP500 se mantenga por encima del 1496, vamos a seguir considerando que va a seguir subiendo. Ya marcamos el objetivo de la zona 1520 y ahora está ahí, pero evidentemente no corrigen. Y luego una referencia muy importante que vamos a tener en cuenta, que es el comportamiento del índice BIS de volatilidad. Es muy sencillo como está ahora. El índice BIS de volatilidad la semana pasada hizo un máximo en la zona de 14,5. Y luego rápidamente el viernes vimos cómo cayó notablemente. Por lo tanto, vamos a considerar los dos escenarios que se puedan dar las dos notas siguientes. Si el índice BIS de volatilidad superase el 14,5, las bolsas, concretamente el SP500, caería. Pero mientras el índice BIS de volatilidad se mantenga por encima, por debajo del 14,5, vamos a considerar como escenario más probable que el SP500 siga subiendo. De tal manera, en conclusión, mientras el índice BIS se mantenga por debajo del 14,5, alcistas. Mientras el SP500 no perfore en 1496, alcistas. Del IBEX, ¿qué decimos? Bueno, pues del IBEX nos encontramos muy fácil. El viernes lo pararon justamente en un soporte que es conocido por todos los analistas técnicos. Es decir, cuando lo pararon el viernes en la zona de 8.160, si ustedes se fijan en el gráfico verán que rebotó ahí dos veces. Ese es un soporte importante porque se corresponde con la resistencia de septiembre del año pasado. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que lo paren en 8.160 y que hoy se mueva lateralmente. Yo lo que espero para hoy es que se mueva en torno a 8.230, 8.250. Mientras se mantenga entre la zona del 8.400 y el 8.160, movimiento lateral. Esto es lo que yo considero más probable. La superación del 8.400 o la perforación del 8.160 desencadería movimientos en ese sentido. Y finalmente, yo estoy viendo que muchas personas están hablando de que aquí hay guerra de divisas. Miren, perdón, aquí hay guerra de divisas, no hay. Lo que está pasando con el yen y probablemente es que siga subiendo y lo haga con fuerza, es simplemente que se está recuperando de las fuertes caídas previas. Y luego otra cosa que nos están diciendo ahora que aquí hay recuperación económica. Aquí no hay recuperación económica. Aquí no hay nada. No hay ningún dato adelantado que confirme que haya recuperación económica. Solamente está la M3. Y el dato tan agitado que nos están diciendo de las exportaciones, mire, el déficit comercial se está contrayendo precisamente porque la demanda interna también lo está haciendo. Y las importaciones están cayendo a una tasa del 12%. No hay nada de nada. Aquí solamente es inyectar liquidez en el sistema para que esto se recupere. Y por eso las bolsas suben. Es lo que yo quería decir porque lo estoy escuchando todos los días en los medios de comunicación y es que es una verdad a medias. Pues con eso nos quedamos, don José Luis Cava. Un placer. Hasta la semana que viene. Gracias, señor mío. Que pasen un buen día.